En las recientes jornadas de Intermedica, las empresas del sector presentaron sus novedades ante unos 2.000 veterinarios que visitaron la exposición comercial. Allí estuvimos para reflejar la presencia de la industria de la sanidad animal. La verdad que estamos apostando a este rubro que es la parte de pequeños animales, cosa que nos interesa porque va creciendo día a día y también el laboratorio va creciendo también con su línea. ¿Cómo está el mercado veterinario en estos momentos? Bueno, el mercado veterinario está en la parte de pequeños animales, un mercado que viene creciendo, sigue manteniendo una muy buena performance y el mercado de grandes animales estuvo estancado un tiempo, está en un stand-by en este momento, la hacienda no vale lo que tiene que valer, entonces el productor está pensando mucho más antes de hacer una inversión, viendo cómo la va a hacer, cómo la va a recuperar. Y hay tres factores fundamentales, el clima, los precios y las políticas económicas que implementen es lo que lleva a las empresas a seguir creciendo. Si estos tres factores se conjugan y van para arriba, para nosotros es muy importante porque el crecimiento está. Y principalmente confiar en la industria nacional, la industria nacional es muy importante, hoy está siendo cada vez más fuerte en la Argentina y eso es lo que debemos valorar y defender. Yo creo que la industria nacional se está siendo muy reconocida. Hoy estamos a nivel de cualquier otra industria, de cualquier multinacional que pueda venir al país, competimos de igual a igual. ¿Qué medidas deberían tomarse para darle una licencia a estos mercados? Fundamentalmente el valor de su producto, el valor del producto de la materia prima, que la leche tenga un precio mayor, que el precio de la carne también sea importante, que el precio del cerdo también sea importante. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a todas las empresas nacionales que apostamos por esto. Es decir que nosotros vivimos de lo que produce el productor, tratamos de darle tecnología, darle productos de calidad, innovación en forma permanente para que su producción tenga un valor muy importante, ya que lo que nosotros fabricamos termina en el humano. Es decir, al tener antibióticos que no dejen residuos y demás productos que uno hace, es tratar de darle una mejor calidad de vida al animal y una mejor calidad de vida a la persona que consume la producción de esos animales. ¿Cómo están ustedes en este momento en la línea de grandes animales? No, bien, bien, estamos muy bien, hemos lanzado algunos productos hace muy poco, como el Tulatromas, que es una tulatromicina, es un antibiótico de una sola aplicación para la parte respiratoria, es un producto que nos brinda muy buenos beneficios, tanto sea en cerdos o en finlot, y bueno, estamos también en el desarrollo de productos para tambo, estamos trabajando mucho con lo que torcen rehidratantes, que es el producto nuestro de Hidramax, que se está imponiendo muy bien en el mercado, también toda la parte de antiparasitarios, hemos lanzado ivermectinas fasolicidas, ivermectinas combinadas con triclavendazol, clausulón y levamizol, es decir que estamos apostando muy fuerte también al mercado ganadero. El laboratorio también está invirtiendo, está creciendo, estamos haciendo un depósito para materias primas de 2.600 metros cuadrados cubiertos, estamos permanentemente tratando de innovar en lo que es la parte de microbiología, en la parte de control de calidad, yo creo que el laboratorio va a seguir invirtiendo cada vez más en su planta para tratar de seguir produciendo mejor, teniendo productos de mejor calidad, y bueno, hoy ya estamos en casi 200 empleados, que es importante para el pueblo y para la localidad donde vivimos. ¿Ustedes están en San Vicente, en Santa Fe? San Vicente, Santa Fe, en el departamento castellano, estamos muy cerquita de la ciudad de Rafaela, que es la ciudad cabecera, y sobre la ruta 34. Y bueno, de ahí salimos al mundo y al país. ¿Ustedes están produciendo también para exportar? Sí, sí, estamos exportando, estamos en más de 50 países, la importación es muy importante, la exportación del laboratorio, hace años que estamos en este tema, no es mi área, yo me dedico a toda la parte del mercado interno, pero lo vemos en el laboratorio que la exportación crece año a año. ¿Algo más que quiere agregar? Agradecerles a ustedes que están siempre tratando de brindar una nota, de traer un comentario, y bueno, para despedirme agradecerles nuevamente de que vengan a visitarnos. Enseguida continuaremos hablando de sanidad animal en Bademecum Veterinario, tal como lo venimos haciendo desde hace 25 años acá en Canal Rural. Quédense con nosotros, hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!